Por tanto, una cosa, cada uno... Espera un minutito, por favor. Hay distintos ritmos que le gusta a cada uno, ¿o no? Sí, Roberto. Perdón, yo quisiera contarte qué motivo nos ha traído pues acá a tu país, que estamos tan agradecidos por todo el cariño que nos está dando. Por suerte limpiamos la basura. Hemos venido para complacer a todos nuestros fans que nos ven solamente por el internet, por el YouTube, pero esta vez van a tener la oportunidad de ver a sus tres artistas que cantan la canción En Tu Tierra Bailaré juntos, en vivo y en directo. Espera una cosita, ¿vos qué tipo de ritmos te gustan? ¿De tu país? ¿Con qué músicas trabajas? Bueno, de mi país me gusta, por supuesto, la cumbia. La cumbia. Tipo lambada. ¿Y vos? Bueno, a mí me gustan las baladas. Las baladas, tipo baladas románticas. Sí. Tipo Cheyenne, no sé. Tipo Cheyenne. Luis Miguel. Luis Miguel. Luis Miguel. ¿Cuántos dientes tiene Cheyenne, sabes eso? Lo estoy abriendo. ¿Verdad vos? Bueno, siempre me identifico y me gusta. El ritmo se llama Creado por Delfín. Tecno, folclor andino. Así que, por si acaso, ya saben. Tecno, folclor andino. Tecno, folclor andino. Delfín es impresionante. Delfín se va a llevar el mundo, pero así, puesto. Bueno, señores. Si me lo permite, Roberto, yo quiero invitar a todos mis hermanos argentinos que vengan. Este 22 y este 23 para estar junto con nosotros. ¿En el Conex? En el Conex del Festival del UFED. Del UFED. Quedan todos invitados y tú también. Y aprovecho para regalarte, pues, una garrita original de la Tigresa del Oriente. Esta me la pongo, esta no me la saco más. Bueno, lo vas a guardar con un souvenir, con un recuerdo de la Tigresa. No, esta es otra cosa la sucede. Ah, bueno, si te gusta usarla. Yo mañana estoy con esto. Pero no se olviden, no se olviden de ir al Festival del UFED. Después lo hablamos. Ahora... Esperá, 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 esperá. Todavía no se fueron. Todavía no se fueron. Esperá. Ponele, ponele de nuevo. Esperá. Vamos a organizarnos. Porque suma es mucho la orquesta. Vengan acá. Vengan un poco más por acá. Vengan. Qué bonito. Ahí está. Los tres aquí. Ahí está bien. Ahora sí. One, two, three. ¡No puede ser! ¡No! ¡No! Con mucho cariño para todos los hermanos latinoamericanos. ¡Las superestrellas de la canción popular! ¡Juntos por un mensaje de amor e igualdad! ¡La pequeña Wendy! ¡Delfín es del fin! ¡Y la Tigresa del Oriente! Caminando por Israel Un amorcito encontraré Cariñito, amorcito Vamos, vamos a cantar ¡Ey Israel! Yo te quiero conocer Gracias vida mía De enseñarme este lugar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonito este lugar! En Jerusalén Yo bailaré ¡Oh, amorcito! En Jerusalén Yo te amaré Y ahora ¡El pasito de delfín! Israel, Israel ¡Qué bonito es Israel! Israel, Israel ¡Qué bonito es Israel! Israel, Israel En tus tierras bailaré Israel, Israel ¡Qué bonito es Israel! Israel, Israel ¡Ey, sopa a ti! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Madrecita, madrecita! Madrecita, madrecita ¡Qué bonito es Tel Aviv! ¡Con tus estrellas y su lunita En Tel Aviv! Yo bailaré Israel, Israel Israel, Israel ¡Qué bonito es Israel! Israel, Israel ¡Qué bonito es Israel! Israel, Israel En tus tierras bailaré Israel, Israel ¡Qué bonito es Israel! ¡Ay, papito! Si tan solo pudieras ver este lugar Esta gente, estos sabores Cantemos juntos Bailemos juntos Y mi corazón más loco me dejará Todos los hombres Y la mujer Él es la... Bailará Tú puedes ser ¡Dios mío! ¡Qué bonito es Israel! Israel, Israel ¡Qué bonito es Israel! Israel, Israel ¡Qué bonito es Israel! ¡Para todo el mundo! Niños, ancianos, maestros Pescadores y futbolistas Estrella, famoso ¡Para todo el mundo!